En las estancias se encuentran de esta manera y ustedes mismos van a presenciar. Así se vive en las alturas, de verdad totalmente deteriorado el lugar. Este pueblito está quedando en el olvido, mira todas las casas como están. Esta casa era de mi tataragua y era echado con paja, la más antigua. En los Andes del Perú se encuentra un pueblo mágico con mucha historia, pero pronto quedará abandonado por falta de oportunidades. Pero aún se encuentra una familia que vive. Acompáñanos a conocer este hermoso pueblo que pronto quedará olvidado. ¿Sabías que aún todavía existen pueblos abandonados en las alturas del Perú? En esta ocasión vamos a ir a conocer un pueblito llamado Los Andes. Pero para eso quiero enseñarles, estamos todavía en la carretera central del Valle del Mantaro, en la provincia de Jauja. El pueblito nos comentan que queda en la cima de esas montañas. Nos va a llevar un promedio de 41 horas el viaje, pero vamos a conocer. Acompáñanos en esta aventura. Ya hemos avanzado todo este camino y desde aquí ya se presencia el pueblito. Este es el pueblito llamado Los Andes. No sabemos qué nos espera, ya estamos a un par de minutos para llegar. Y a ver qué es lo que nos encontramos. Llegamos al pueblito de Los Andes y desde simple vista este lugar me parece totalmente abandonado. No veo a ninguna persona, estamos ahorita en el ingreso, pero no veo a ninguna familia o persona que esté viviendo por aquí. Mira las casas, totalmente ya dañadas. Ya han pasado demasiado tiempo que han dejado este lugar. Nos comentaron que en este pueblito de Los Andes íbamos a encontrar a tres familias. Esperemos encontrarnos con las tres familias para poder conversar y saber por qué dejaron este lugar. Pero uno de los problemas más grandes que ha tenido este pueblo es que no se presencia agua. Si ustedes ven todo el panorama es totalmente árido. Solamente en tiempos de lluvia es el único lugar que el agua puede haber en esta zona. Pero ahora como estamos en tiempo de verano, como ustedes ven, todo este lugar es árido, seco. Como ven el pasto es totalmente amarillo. Eso fue uno de los gran problemas que presiento que haya sido. Que este lugar han dejado y abandonaron. Así como está con sus casas, sus corrales. Y mira a simple vista, esta casa está totalmente delicado. Solamente le sostiene este palo que ya con los años se ha podrido. Y mira. Este ha sido uno de sus habitaciones. Y mira esta puerta, totalmente pequeño. Igualmente. Pero se ven todavía restos de botellas. En este lugar. Quiero enseñarles esta botella. Es bastante antiguo. Refrescos bimbo. Igualmente. Hay bastantes botellas. Totalmente de años pasados. Igual acá. Mira la botella. Mira la botella. Como han visto. Hemos encontrado botellas bastante antiguas. Espero encontrarme con alguna familia en este lugar. Pero mira estas casitas. Totalmente malogrados. Pero sus puertas. A ver si hay alguna referencia. Miren esta casa. En esos años. Utilizaban puertas de madera. Vamos a industrial. Acá adentro es totalmente oscuro. Aquí adentro es oscuro. Estos son. Cuartos. De antiguas personas que han estado. O las familias. Igualmente. Aquí. No hay nadie. Si hay familias que están viviendo aquí. Y de hecho tienen sus mascotitas. Los perritos. A veces que salgan. Buenas. Aquí no hay nada. Mira todo ese lugar. Yo creo que hayan salido al campo. Pero no se presencia. Ninguna persona viviendo en ese lugar. Buenas. No hay nada. Este lugar creo también está totalmente abandonado. Acá hay otra casa. Vamos a presenciar. Si encontramos a alguien. Buenas. Igualmente. Este lugar. Está deshabitado. Mira la casa de ahí. Está. Abandonado. Igualmente esa casa está abandonado. Esta casa que hemos tocado primero. No hay nadie. La han utilizado como corral. Igual aquí. La están utilizando como corral. Y no se sabe cuántas familias han vivido acá. Mira todo este lugar. Desolado. Abandonado. No hay nada. Toda esta casa. Totalmente abandonada. Esta habrá sido una cocina. Se presencia ladrillos antiguos donde han quemado su cocina. Leña. Por el color del techo y las paredes. Esta ha sido su cocina. Y hasta ahora han sido sus cuartos. No hay nada. Todo está oscuro aquí. En este lugar también. Está desolado. Pero ahorita caminando. He visto que está saliendo humo. De ahí de abajo. De esa casa. Está saliendo humo. Ahí vamos a presenciar. Todas estas casas. Antes eran habitados. Y mira cómo están ahora. Se han convertido en corrales. En zonas de... Ya la vegetación ha crecido bastante. De verdad. Este lugar es bastante espeluznante. Ver que no se encuentran las familias. Estamos en la calle principal. Mira lo que nos hemos encontrado ahorita. Con algunos de sus animales. Que viven aquí. Hay unos perritos que vienen. Espero... Que no... Que no nos muerdan. Nos comentan. Que en una de estas escuelitas. Es donde vive la familia. Como han visto. Estamos en este pueblito. Totalmente desolado. Pero... Nos comentaron. La población de abajo. Que en esta casita. O bueno. En esta... Debe ser esto... Una escuelita. Y en esta escuelita. Nos comentaron. Que vive una familia. Tiene sus perritos. Espero que no nos haga nada. Vamos a tocar. A ver, a ver. Como ustedes ven. Todo está desolado. Las cositas. Todo, todo, todo está desolado. Esperemos encontrar a alguien. Nos han contestado. Esperemos que sea el familiar de aquí. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Tu perrito no nos come. No, no nos come. ¿Qué tal? Buenas, José. Buenas. Y me siento pomazunco. ¿Qué tal? Hemos venido hoy día a conocer. Un poquito del pueblito de los Andes. Qué bueno, qué bueno. Y me quedo sorprendido. Porque está bastante desolado. Y abandonado. Sí, pues. Ya, pues todos se emigraron fuera ya. Ah, ¿usted vive aquí con... ¿Solito o...? No, está con la familia. Ven, Carmen. Ah, mira. Hola, hija. Mira, nos hemos encontrado con una de las familias. Que vive aquí. Nos comenta que es el señor... Gumercindo, ¿verdad? El señor Gumercindo. Y... Y ahí está. No les... No les mentí. El número de la escuela. Que fue fundado en el año de 1950. Ahí está la mamita. Madrecita. ¿Qué tal? Un gusto, José. Hemos venido a visitar el lugar. De verdad, es un pueblito totalmente olvidado. Lo noto porque no hay electrificación, no hay agua, ¿no? Desde abajo. De abajo te venía a pensar que encontrar postes de luz, pero no he encontrado nada. Y no, de verdad, un lugar mágico, bonito este pueblo. Me imagino en sus tiempos que la población estaba completo. Pero mira, de verdad lo que nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado con una familia, de verdad, muy acogedor. Nos está recibiendo muy bonito. Más bien, vamos a consultar y vamos a sacarles un poquito de información a las mamitas y al papito. Para saber qué es lo que ha pasado y por qué las personas están abandonando y abandonaron este pueblito tan hermoso. Vamos para seguir explorando. Ahorita estamos con la familia Pomazunco. Nos está enseñando sus libros antiguos. Personas que vivían aquí en este pueblito de los Andes. Y mira, nos ha entregado ahorita unos documentos o un libro, un cuaderno. Y en este cuaderno sale desde el año de 1926. Ahí está, 1926. Y acá hay varias cosas importantes. Igualmente, en todos estos libros. Son libros de actas. Estos libros son totalmente antiguos. Mira, quiero que ustedes ven las hojas, la pasta. Acá hay uno de los libros que sale del año 1962. Este pueblo es bastante antiguo. Otro libro. Acá estamos de las escuelas. Muchachos, ahorita nos está apoyando un poblador que aún todavía radica aquí en esta zona. Y nos va a enseñar todos los lugares de este hermoso pueblo que ha sido muy mágico en sus tiempos. Mira, estamos llevando unos libros bastante antiguos. Mira, deteriorados están estos libros. Pero estos libros son muy importantes para aquí, para nuestro amigo Pomazunco. Mira dónde estamos. Esta casa. Este era de Abilo y Pomazunco. Abilo. Estos son los primeros pobladores que han sido. Les comento que estas han sido las primeras casas que han sido de las antiguas personas que han vivido aquí. Y nos comentan que aquí ha iniciado entre 6 a 7 familias. Fundaron este hermoso lugar del valle centro de los Andes. Así era el nombre que le habían puesto. Después ya le dominaron. El lugar, los Andes. Y para que ustedes se presencien, mira estas calles. Maestro, coméntanos. Estas calles. Son bien urbanizadas. Antes la población iba a ser Tunalcánche. Esa es más abajo. Esa es la bajada. Hacíamos las calles. Ayer era centro de la unión Tunalcánche. Era por los años 1926, 1927. Esos años. Y ahí todavía ya... Después estuvieron llamando Tunalcánche a los Andes. Después estuvieron ya legítimamente a los Andes. Han pasado por ciertos periodos. Por falta del colegio. Querían educar a la secundaria. Entonces no había carretera, no había nada. Entonces tenían que buscar casa en Muquehoyo para ahí poder educar a los hijos. Secundaria. Es la razón de que ya mayormente como cuidando casas se bajaron a Muquehoyo. Entonces así nomás algunos ya se acostumbraron a quedar a lugar. Así fue después de la electrificación. Muquehoyo nos quiso dar de su planta que era ya deteriorada. De todo eso ya... Si nos vieramos electrificar ya no hubieran bajado. Ya no hubieran bajado. Esta era la casa de Jacinto Balbín. El primer poblador. Nos comentan que esta casa también ha sido uno de los primeros pobladores que han fundado este hermoso pueblo de los Andes. Y nos comentan también que en esta casita todavía aún vive una de las familias aún. Esta es otra casa también, José Pomazunco. José Pomazunco también era activo. Y mira aquí nos está enseñando nuestro amigo que son libros cuadernos bastante antiguos de los años de 1927. Acá si lo harán ver dice 1927. Son libros bastantes antiguos que redactan la historia de este hermoso lugar del Valle de los Andes. Y como ustedes ven, mira sus avenidas han sido planificado. Una organización bien excelente lo han tenido. Les comento que por falta de recursos, un poco de apoyo, este lugar empezaron a dejar cada una de las familias con los pasos de los años. Y ahora solo encontramos tres familias viviendo en este hermoso pueblo mágico. Pero vamos a seguir recorriendo cada una de las avenidas y calles. Nos comentan que la siguiente casita ha sido una capilla, ¿verdad? Sí, nos vamos a llegar a la capilla. Nos comentan que esta ha sido una capilla donde venían a pasar un cierto tiempo los pobladores. La capilla San Juan Bautista. Ya no se presencia nada ya con los años. Todo esto se ha deteriorado y mal logrado. Pero ahí está, ustedes están viendo. Les comento, esto han sido las casas más antiguas aquí en este lugar denominado Los Andes. Un pueblito mágico con muchas historias, con muchos recursos. Pero hoy en día ya solamente se ha convertido todo esto en corrales. Y muy pronto este lugar va a quedar en el olvido con los pasos de los años. Y mira. Como digo, no, ahí está la... Esa pared que está, ves, muy pocos. Es de Lorenzo Casas, su casa. Lorenzo, muy antiguo ya. Esta casa era de mi tatarabuera y era techado con paja. La más antigua, ya son... Ya son años ya... Era techado con la paja y la pared también son de 50 de ancho, 50 de ancho. Y hasta ahora sigue durando pues la paja. De mi tatarabuera existe. Mira este lugar. Ahora vamos a ingresar. Esta casa no es tan segura porque están totalmente delicados. Esta ha sido una cocina. Toda esa pared está negro. Ahí me imagino que han tenido su bicharra. Y cocinaba. ¿Qué nos encontramos por aquí? Mira este lugar. Solo quedó así abandonado. Todo, todo este espacio... ...abandonado. Todo este lugar... ...está así. Abandonado, muchachos. Bueno, esto fue la aventura de hoy. Como ustedes han presenciado, hemos recorrido todos los espacios de este gran pueblo. Donde tenía calles, donde tenía una capilla, una plaza principal. Tenían su zona comunal. Vivían más de 35 familias. Y ahora solamente hemos encontrado dos familias aquí en este pueblo. De verdad, bastante sorprendente encontrar estas situaciones bien precarias en las alturas. Más bien, agradezco a todos que hayan visto este video. Comentan, comparten. Vamos a traer más contenido como esto. Para que ustedes ven nuestra realidad aquí en las alturas. Más bien, suscríbanse a mi canal como José Medrano. Me encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Para que puedan ver más contenido. Les agradezco bastante. Cuídense. Chau, chau. Chau.